Bueno, termino de pagar, ahí está mi Oscar, que me encanta. Si me siento bien, será otro premio más de dos años que ya me dijeron que nos van a mandar. Pero vamos a arrancar con la información, aunque vaya que hubo mucho, se acumula este fin de semana. Y esto sí, es algo lamentable. Lamentable porque como mexicanos dimos que hablar en todo el mundo. Fue una tragedia histórica. Y queremos iniciar el programa con un mensaje muy importante con el que expresamos que todo el equipo del Chismorro y Multimedios nos oponemos a cualquier tipo de violencia en México y el mundo. Luego de la riña, que fue terrible, que se suscitó, este sábado en el Estadio Corregidora, allá en Querétaro, tras el partido de Querétaro contra Atlas. Lo lamentable de esta situación es que se trata de un espacio al que muchas familias, niños, mujeres, asisten. Porque el fútbol es un festejo familiar, más que otra cosa, y un disfrute. Y además, vamos a disfrutar del deporte. Y en esta ocasión se vio dañado, manchado, que nos duele el corazón y el alma, con una tragedia que definitivamente va a marcar la historia. Es un antes y un después que se veía venir, pero que desgraciadamente se salió de control. Todavía estamos espantados porque me pregunto dónde estaban las autoridades, dónde estaban las puertas de emergencia. La gente huyendo, como podía, había niños, a mujeres, compañeros, que corrían con una desesperación de salvar sus vidas. Así es. Que esto ya es lo más trágico. Ya no era quien sale primero. Salvar sus vidas cuando es un deporte sano, limpio, que todo hemos disfrutado a través desde que nacemos. Pues nacemos con la palabra del fútbol o de cualquier otro tipo de deporte. Porque el fútbol causa pasiones, pero esto rebasó los límites. No tiene por qué ser la pasión convertirse en tragedia y agresión. De acuerdo, totalmente. Sabes que el fútbol y particularmente estos eventos masivos, indudablemente son el reflejo de la sociedad. Sí. ¿Y qué habla de nuestra sociedad actual cuando decides agarrar a golpes a una persona que lo único que está haciendo es traer la playera ajena a tu equipo? Es lo único que te podría estar provocando. Y evidentemente eso no es una provocación. Es totalmente algo insensato. Y de verdad nos tenemos que preguntar como sociedad, ¿realmente eso queremos? Porque hay una cuestión de impunidad, de hartazgo, de diferencia social. Todo eso se ve reflejado en una vez como el que pasó en domingo. Que antes, Esteban, permíteme, yo recuerdo que desde muy niño con mi papá íbamos a disfrutar con mis hermanos. Mi mamá no era muy afecta ahí, pero íbamos todos. Les amo una hermana que tengo. Y felices de la vida la disfruta en familia. Y era un disfrute estar en el estadio. Ahorita qué miedo. Ahorita dices, vamos a un partido. Hijo, qué miedo. No me dan ganas de ir. Te topas con esta bola, perdón. No sé, decirles... Inadaptados, agresivos, asquerosos. No, es que si no sé ni cómo nombrarlos, porque todavía se sacaron fotos con los tenis, con los puños. De verdad, yo no puedo creer, no concibo eso. Y aparte de golpearlos y estar sangrando, los encueraban. No, 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 ya desmayados. La violencia, en su máxima expresión, desnudarlos todavía que estaban inconscientes en el piso, golpearlos, robarlos. Luego sacarse fotos de qué orgullo de lo que acaban de hacer. De sus cosas de pantalón, robarles el celular, el dinero, quitarles la ropa. Mujeres y niños, mujeres. Y además, mira, algo que por lo menos me ha dado un poco de paz, Esteban Marta, que espero que sí, que las autoridades allí en Querétaro, el gobernador ha estado muy presente, comunicando que van a hacer un alegato tremendo. Yo no me atrevería. ¿Quién tuvo la culpa? No digo no, estoy hablando del gobernador, que ojalá que lleguen y que esto no quede impune. Que los que hayan hecho esto... Y que no se minimice el caso. Que tengan un castigo ejemplar. Que acabas de darle en el punto. ¿Por qué alguien decide hacer todo lo que tú bien dijiste, Laura, a ese grado de humillación? Porque no pasa nada, ¿no? Porque es impune. Y minimiza la situación. Porque hoy esa persona... No la minimiza. Totalmente. ¿En cuántos videos no vimos la cara de estas personas? Sería muy fácil dar con ellos. No, y además, ¿sabes? Yo me imagino. No, y además, ¿sabes por qué sería muchísimo más fácil dar con ellos, Esteban, Fabi, Marta, y amigos que nos ven? ¿Por qué? Porque estas porras, estos grupos, saben perfectamente a ellos, se les regalan los boletos. Están registrados. Están registrados. Se les regalan los boletos para ir. O sea, que yo como presidente o como director o como encargado de entregar esos boletos, sé perfectamente a quién se los estoy dando. Y hay muchas imágenes que de verdad, yo no las puedo ni ver. O sea, las veía y me daba así, o sea, una cosa terrible. Canas de vomitar. Pero dices, no que las compartan, porque también para las familias debe ser horrible ver ahí a su familiar tirado, desnudo, totalmente sobajado, terrible. Pero gracias a esos videos que nos causan esto, pues pueden dar justamente color responsable. Pues yo espero que sí que las autoridades, hasta la autoridad mayor, hasta la autoridad mayor, que esto produzca consecuencias, pero terribles, que marquen un antecedimiento después también, después de esa terrible tragedia que se hizo histórica. La jornada se canceló. Nos declaramos en contra de la violencia total y absolutamente. La jornada se cancela y a ver cuándo regresa el fútbol. Perdemos el público. Evidentemente pierde el público, pero alguien por ahí decía y sugerían en redes sociales, es que México incluso podría o debería de perder su participación en un mundial de fútbol. Mucho horror. Y ¿sabes qué? Sí es cierto. Puede ser. Porque un castigo ejemplar es lo que va a hacer quizá que la gente reaccione a decir... Pues ya empezaron a castigar cancelando los partidos que había próximamente. ¿Tú crees que no es una gran... Es que cancelen a los bandidos estos, a las personas que los encarcelen. Podrían desafiliar al club. Que los encarcelen. El club podría ser desafiliado. Sí, claro. Por avalar precisamente lo que tú dices, Laura. El tener gente registrada. No minimizar. Y que puedan entrar a los estadios con estos comportamientos. ¿Y dónde están los organizadores? ¿Dónde están los encargados de este monumental estadio? Que no dieron cara, ¿eh? La verdad no dieron cara. Ahorita parece que ya están declarando. Ojalá. Porque eso se salió de control. Ver mujeres. ¿Sabes qué me dolió más? Ay, no. Los hombres, obviamente. Pero ver mujeres con sus hijos. Escondidos a superaclíneas. Una mujer pisoteada y me le quitaron la ropa. No, no, no. ¿De qué se trata? Golseando los... Malvados asesinos. No, bueno. Y por otra parte, luego que se diera a conocer la noticia sobre lo ocurrido después del partido de fútbol entre Querétaro y Atlas, los famosos, por supuesto, no dudaron en condenar tan... Sí, cómo no. Salvajes y... Ruines. Ruines hechos. Y bueno, Adrián Uribe se manifiesta y dice muy triste y lamentable lo sucedido en Querétaro. Mauricio Ockman, obviamente sube un post con una mano ensangrentada y dice basta de violencia. Muy bien. Jackie Bracamontes, aterrador lo que sucedió en Querétaro. Amo el fútbol y me duele el alma ver tanto odio en la tribuna. Inaceptable. Sí, porque va a su papá. Omar Campano, pues muy triste, brother. Se nos olvida que somos los mismos, gente muy enojada con la vida. Sí, qué horror. Rafael Márquez se manifiesta y dice lamentable lo que está sucediendo en Querétaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi país. Claro, obviamente. Y Marco Antonio Solís dice una tragedia a lo sucedido en Querétaro. Condeno los acontecimientos y hago un llamado por la paz, la unión, el amor y una sociedad que camine de la mano y junta. Las diferencias y polarización no son buenas semillas para un México más próspero y unido. Que el amor sea nuestro eje. Eso debería de ser, ¿no? Es lo ideal, pero sí vivimos en un país desafortunadamente... Dividido. Muy dividido. Y que se ha marcado mucho, porque fíjate ahora, porque tú más o menos trabajas o trabajamos, los que trabajamos, ganamos para subsistir. Porque no estamos haciendo riquezas, porque luego piensan que porque sales en tele, ganamos fortunas, ¿no? Y la gente que trabaja en una fábrica y la gente que trabaja en otras empresas, que se dedican a otra cosa. Estamos luchando por sobrevivir día a día. Pero se ha marcado tanto una diferencia de verdad social. Que hay un odio, una rabia, una cuestión ya de que sales a la calle y al menor incidente te insultan, te dicen de todo, ¿eh? Dices, oye, ¿qué pasa? Lo ves, fíjate, desde las redes sociales, cómo es de repente un odio, que tienen, como dicen mucho, hate. Y dices, bueno, tienen eso porque a final de cuentas puede ser o no su nombre, puede ser o no su cara, ¿no? Y te dicen cosas horribles. Se respaldan en eso y te dicen cosas realmente y juzgan y de verdad es una cosa muy fuerte. Y lo están trasladando a la realidad. Es odio que ves. Ya se sabe. A la cual lo estás viendo en la realidad. Sí, claro. Mira, de verdad que muchas veces decimos, no me afecta. Cuando lees todo esto en redes, que son agresiones realmente fuertes, sobre todo descalificaciones que ni siquiera a veces saben y sí duelen. ¿Cómo no? A mí me da igual, porque ya ni siquiera bloqueo, ¿me entiendes? Pero me da tanta triste saber que no tienen una vida y que tienen una facilidad para descalificar, agredir y hablar a lo nada más por hablar. Qué pena, qué pena. De acuerdo, que lo importante aquí, que no se nos olvide, es esta gente que la pasó muy mal ayer y la condena que sí se hace evidentemente en la empresa, en el programa y debería de ser de toda una sociedad. Esta violencia es inadmisible. No aprendimos nada. Y sabes qué, no aprendimos nada, que pensamos que, y ojalá, yo nada más pido esto, que llegue hasta las últimas consecuencias y esta vez no quede impune, porque sí, tienen perfectamente identificada a la gente. La gente que ama el fútbol, como estos supuestos también fanáticos, bueno, aficionados. Bueno, no sé ya qué son. Bueno, la verdad es que, pues, ¿quieren otra vez partidos sin público? Síganle. Exacto. De verdad.